Fragmas Televisión ¡Gracias! En el Día de la Familia, en Altoalcón ¡Hola! 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 ¡Vamos a hacer la máquina! ¡Hola! 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 Hola, vamos a ir para allá y aquí nos hacemos fotos. Hola. ¿Sabes quién soy yo? ¿Me ves en la tele o no? Vamos a ir hasta aquí, ahí nos hacemos fotos. ¡Sky! Mirar Sky y Marshall, ¿dónde está Marshall? Por ahí viene. Vamos a ir hasta aquí. Hola. Vamos a ir para allá, que nos vamos a hacer fotos. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Chase. ¿Eh? Para allá, la patrulla para allá. Hola. 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 ¡Qué guapa! Hola. 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 ¡Se puede volver! ¡Nadio te quiere! Venga! ¡Ven aquí! ¡Venga! ¡Venga! Pero esperaros ahora, que vienes... ¡Venga! Hombres campeón... ¡Haz así! ¡Levanta el brazo! ¡Venga! ¡Siguiente! ¡¿Quién viene con Chase? ¡Ven aquí! venga la máquina del algodón de azúcar es gratuita para todos los niños de Alcorcón ven aquí cielo ahí ahí el campeón venga a ver hola darte una foto vente, darte una foto venga, ponte así son de los cinco tengo otro niño, me das otro cuatro niños ven se ha ido para allá, gracias nada se ha ido para allá me voy a dejar que hay gente de chat hay pocas personas no voy a hacer que hay pocas personas hay que hay uno de plaza, de salta hay que pero de que y 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